El Partido Popular con esa peculiar habilidad de manchar cualquier cosa que tocan incluso antes de empezarse a emitir acusaron al humorista de financiar su programa a costa de 15.000 agricultores, 500 pediatras o 300 enfermos de cáncer y como aquel día esto parecía una competición de avión que la suelta más gorda le acabaron acusando al presidente del gobierno y a usted misma, señora Cascajosa de quitar dinero a los enfermos de ELA para dárselo a Broncano Sí, bordaz estrategia de remeter contra profesionales de la comunicación fracasaron con Silvia Hinchau Rondo y han fracasado de nuevo con David Broncano Y ahora nos acusan a los socialistas de celebrar cada punto de audiencia pero no se equivoquen, lo que se celebra es que frente a la entrevista a Federica en una tele privada para deslucir su estreno, sea la pública la que ofreciera a la misma hora una entrevista al campeón del mundo de sur adaptado y a cada cual que estrega sus conclusiones de quien tiene más mérito de los dos Lo que se celebra es que más de 2 millones de españoles puedan ver en la cadena pública como una persona con un cuerpo no normativo puede ser doble medallista olímpica lo que se celebra es que sea la pública la única cadena capaz de emitir en horario de máxima audiencia al cirujano español que más ha operado en África y en más países del mundo Y es que en el fondo, señora presidenta, lo que le molesta al Partido Popular no es Broncano Es que éste haya conseguido ser primera opción de su franja reivindicando y defendiendo por ejemplo la sanidad pública española en vez de llamarnos comadrejas como hizo un diputado del Partido Popular de mi tierra Muchos medios dan horas de atención, gente que no merece, en mi opinión, ni un instante Broncano es garantía de todo lo contrario Gracias por ver el video